¿Ya? Vamos a compartir esta diapositiva. Bueno, ya. Ustedes se recuerdan que el tamaño está definido prácticamente por su equivalente de capacidad. Y en la capacidad tenemos dos corrientes, dos conceptos en sí. La primera definición sobre el primer caso es que capacidad es un aspecto técnico y el otro económico. Entonces, la base técnica, ¿qué nos indica el tamaño? Está medido por la producción máxima que se puede alcanzar en determinados equipos. ¿Ya? Dentro del proceso. Entonces, esa es la definición técnica, el máximo de producción o de unidades producidas con determinados equipos. ¿Y cuál es el concepto económico en sí? ¿Cómo lo definimos? Que a veces entra en contraposición del tema de la capacidad técnica. Lo definimos, Gursok, porque es aquel nivel de producción que genera los costos unitarios mínimos. ¿En qué momento ingresa en contraposición este tema del tarjeto? El momento de que no todo incremento de la producción se alcanza el costo mínimo. Si bien bajo el término o también la definición de la economía de escala. Dice que a mayor producción se bajan los costos, sí. En general, sí. Pero llega un momento en que eso no es cierto porque existiría lo inverso, la deseconomía de escala. O sea, que a medida que se incrementa la producción, incrementan los costos. Eso ya es una deseconomía de escala. Entonces, el concepto económico, vuelvo a insistir, a veces entrará en contraposición del concepto técnico. Porque no todo tamaño mayor, de mayor producción, va a generar los costos. ¿Y qué es lo que buscamos al final como proyectistas? No es una gran planta y una gran producción. Al final nosotros, en nuestro proyecto económico, de interés privado y también de interés social, buscamos que nuestros proyectos sean rentables. Eso es lo que buscamos. Como poseedores de los recursos de inversión, lo que buscamos es dinero rentable. Entonces, eso para establecer lo que es el concepto técnico y el concepto económico. Ahora, otro elemento también que hay que tomar en cuenta. Nosotros adquirimos equipos, maquinaria, y nos ponen ahí las planchas donde están todas las especificaciones dadas por los fabricantes. Nos hablan de rendimiento, de eficiencia, etcétera, etcétera. Y otras características. Más los prospectos que nos entregan, ahí hablan de esas cualidades de nuestra maquinaria y equipo. Cuando nosotros lo hacemos trabajar en fábrica, ya en planta en sí, no se alcanzan, en la mayoría de los casos, los rendimientos que indicaba el fabricante. Porque el uno fue hecho bajo condiciones ideales, o fue realizado los trabajos de esa maquinaria, bajo condiciones ideales. Y nuestros equipos, cuando los llevamos a nuestras galpones, nuestras fábricas y nuestras construcciones, no son quizás las condiciones ideales de temperatura, de entrenamiento personal, de limpieza, etcétera, de mantenimiento, etcétera. Y eso, por lo tanto, esa realidad, esa capacidad real, es siempre inferior a la capacidad teórica o nominal de los equipos, con lo cual contaba. Le decía de que el tamaño, el tamaño está relacionado ante todo con cuestiones de costos. Si bien han visto ya en algunas materias la clasificación de costos, los costos industriales, volvemos a retomarlo en el proyecto, porque tenemos un capítulo especial sobre el presupuesto de costos e ingresos. También dijimos que el tamaño tiene una relación muy cercana a los costos. Lo definimos a través de los costos. Y nuestra clasificación que usamos es la clasificación de costos fijos y costos variables. Sabiendo que los costos fijos son aquellos que no dependen directamente del nivel de producción y los costos variables están relacionados con los niveles de producción. El costo total, pues está en la suma de ambos tipos de costos y el costo unitario, pues es el costo total dividido por las cantidades producidas. El costo medio unitario es la suma del costo fijo unitario y del costo variable unitario. Siempre los costos totales divididos por las cantidades producidas. De esa manera alcanzamos. Entonces, aquí tenemos este ejemplo. Ya dice este ejemplo. Tenemos dos caminos para encontrar lo que requiere esta. Dice que la capacidad teórica de los equipos e instalaciones disponibles son de 40 toneladas por año al 100 por ciento. Los costos totales que se alcanzan son el costo variable, que es el capital de trabajo, igual a 3 por X, X siendo el nivel de producción, y el costo fijo es 1.200 sobre X. O sea que la suma de ambos va a ser el costo total. X son las unidades producidas. Ya, 3X es el variable, 1.200 sobre X es el fin. ¿Cuál es el nivel óptimo de utilización de la capacidad o a qué nivel debemos trabajar para alcanzar el costo mínimo? Tenemos dos caminos. Uno es hacer variar cada rango de producción hasta alcanzar el máximo que es 40. Podemos empezar por cualquiera, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 40. Pero podemos también hacerlo por rangos un poco más elevados. Podría hacerlo de 5 en 5. 5 toneladas producidas, 10 toneladas, 15 toneladas, 20, hasta alcanzar 40. ¿Qué pasa cuando se produce 5? Vamos a obtener un costo variable y un costo fijo. Cuando se produce 10 vamos a obtener un costo variable y un costo fijo. Y vemos cuántos son sus costos totales en cada caso. Seguro es que vamos a obtener un nivel de producción en la cual se va a generar ese costo mínimo. Y vamos a ver ahí la existencia de la economía de escala. Y vamos a ver también la existencia de la deseconomía de escala. Ese es un camino. El otro camino es que si estamos buscando el óptimo, o sea, optimización, la utilización, digámoslo así, máxima de producción que nos genere un costo mínimo, en realidad el mínimo de costo. Cuando hablamos de máximo y mínimo estamos hablando en cálculo de límites. El límite de la variación de X tendiendo a cero es el límite de la función de E en X. Y eso es igual a una derivada. Que la igualamos a cero y de ahí despejamos y encontramos el nivel óptimo. O sea, tenemos dos cálculos. Y veremos ese ejemplo rápidamente. El primero camino, dijimos, es ese. Tenemos las unidades, las hemos hecho variar del rango de 5 en 5 hasta 40. El costo variable es 3 por X, va a resultar un valor. Porque capacidad de unidades es nuestra X. El costo fijo es 1.200 sobre X, igual obtenemos el valor. Y el costo total lo tenemos en la suma de ambos. Ahí vemos que de manera numérica, por las variaciones e incremento finito de esos niveles, encontramos que en 20 unidades sería el nivel óptimo de utilización de la capacidad. Porque aquí aplicando la definición de economía de escala, al incrementarse los niveles de producción, van disminuyendo los costos hasta alcanzar un óptimo que son 20 toneladas. Porque después empieza, mejor dicho, se sigue incrementando y empiezan de nuevo a subir los costos. Esto ya es una deseconomía de escala. De manera matemática, también lo encontramos utilizando nuestras derivadas. Porque lo que buscamos es nuestro X máximo que nos genere nuestro costo mínimo. Tenemos nuestra función, 1.200 sobre X más 3X. Lo derivamos y nos da X igual a 20. Igualamos a 0 y encontramos el nivel de X 20 unidades o 20 toneladas. Gráficamente lo visualizamos de esta manera. Vamos a tener un óptimo de donde después empieza a crecer mientras sube la producción. Esto es para obtención de un nivel óptimo de producción. Desde luego que hablando del tamaño hay diferentes casos para determinar el tamaño, pero estamos haciéndolo lo más sencillo posible y haciendo un recuerdo muy rápido. Igual pasa, ya dijimos, con la economía de escala. Este tema de regla práctica, el ingeniero, regla del factor 060, ¿para qué nos sirve? Aquí está esta relación. En primer lugar nos sirve para cuando hacemos un estudio. Cuando hacemos un estudio, ante todo a nivel de perfil o prefactibilidad, podríamos, ante todo en perfil, podríamos usar esta regla para salir del paso rápido, porque sabemos que el nivel de investigación del perfil es de aquella información que tenemos a manos y mayores profundizaciones de campo. Entonces, ¿qué usamos? Este factor 06 o 060 es un factor que varía de acuerdo al tipo de industria, pero en general, en la industria manufacturera, lo usamos, los 060. En la industria química puede que haya una variación ya correspondiente del 060. Pero, ¿qué es lo que hay? ¿En qué usamos? Vamos a suponer que alguien nos dice, oye, queremos nosotros producir 20.000 unidades de un bien, sabiendo que hay una industria similar que produce, por decirle, 15.000 unidades y le ha costado, han invertido, 130.000 dólares. 130.000 dólares es nuestra inversión K-1. Las 12.000 unidades son las que produce con la inversión K-1 de esa planta y nosotros queremos instalar una planta de 20.000 unidades o 18.000. fíjese. ¿Cuánto será nuestra inversión? Eso vamos a despejar. Nuestro K-2, que es nuestra inversión para producir 18.000 unidades y esa relación de producciones la elevamos al 060. O sea, no es una regla de tres simples. No es si se ha invertido 120.000 dólares en producir 15.000 unidades, invertiré X produciendo 18.000. No es una regla de tres simples. ¿Ya? Y eso lo verían así. A ver, a ver un ejemplo. Si se, a ver, escríbanlo o véanlo. Si se ha, si se ha invertido 130.000 dólares en producir 11.000 unidades de un producto A, se ha invertido 130.000 unidades en producir un producto A. ¿Cuánto será la inversión de una planta que pretende producir 17.000 unidades? 130.000, dijimos 11.000, ¿no? Unidad. Queremos producir 17.000 unidades. ¿Cuánto invertimos? 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 Gracias. Gracias. ¿Papel, lápiz y calculadora siempre en nuestras clases? Si no me equivoco, 209 mil, ingeniero. ¿Cuánto? 209 mil. ¿200? No, 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 299 mil. ¿299 mil? ¿Cuánto sacó? Ahorita. ¿Cuánto sacó Belén, Andia, Belén, Belén, Andia? Fernando Pérez. ¿Cuánto sacó Luis Fernando Pérez? No, 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 no le he cerrado todavía. Tenían calculado con pensamientos y los demás tres minutos. David Federico. Nada. ¿Quién sacó otro valor que no sea el 209? Yo tengo 200 mil, ingeniero. Y por eso, eso, 200, ajá, 209 mil, 909, ingeniero. Eso mismo tengo yo. Sí, sí. Ya, bueno, y si hemos usado los mismos valores, a ver. Se dijo, para producir 11 mil unidades fue, ¿no? 130 mil valía, ¿no? Eso fue, ¿no? Sí. ¿Cuánto valdrá para producir 17 mil? ¿Cuánto se va a invertir? Resulta que yo he sacado 168 mil 798 pesos. ¿Es 130 mil, ingeniero, o 1.300? 130 mil pesos. Son 11 mil unidades. ¿Cuánto valdrá para producir 17 mil? Yo saqué 168,80, Salé. 168,82. No, multiplique por mil porque estamos hablando de miles. 168 mil 801,808. Aproximadamente es 168,798, o sea, depende del número de decimales con el cual se ha elevado a la potencia de 0,60. Sería 209, no he hecho el cálculo, si es que se hubiera aplicado con una regla de tres simple. Precisamente eso es lo que no se debe hacer. ¿Por qué razón? Fíjense ustedes en el comercio, en el mercado, no sé ahorita cuánto no he hecho un levantamiento. ¿Cuánto costará un motor estacionario de, no sé, pues de 500 HP, por decirle algo? Ya, o de 10 HP. Por ahí cuesta, por ahí cuesta 800 dólares, supongamos. ¿Ustedes creen que uno de 20 HP va a valer, le decía yo, 800 dólares, va a valer 1.600 dólares? Multiplicando por dos el costo de uno de 10 HP. No. No va a valer, el de 20 irá a costar 1.200 dólares, o 1.300, pero nunca va a ser esa proporción igual de la regla de tres simple. Constátenlo en el mercado, la aplicación. Bueno. Aquí saben ustedes que el tamaño está directamente en función del mercado. El mercado es una de las variables más importantes, pero también es una variable importante su relación con el financiamiento. Podemos tener mercado. Un estudio de mercado que nos presente alternativas de producir bastante artículos del que pretendemos hacer. Pero miramos y decimos que con este mercado podemos tener una planta de tal tamaño. Pero nos miramos los bolsillos y no nos alcanza la plata. Y en la tecnología ofrecida en el mercado tecnológico, en el mercado de capitales, hay diferentes tamaños ofertados. Entonces, miramos el dinero que tenemos como aporte propio y nos vamos por ahí al financiamiento del sistema financiero. El sistema financiero no quiere darnos en el monto que pretendemos. Entonces, lo limita el financiamiento por un lado. Y tenemos que optar por alguno de los tamaños tecnológicos. Que también es otra limitante. No es de los tamaños, no es como vender, véndame cinco, no quiero ocho, quiero once o quiero trece. No. Hay sus valores, su rango de fabricación en las industrias. Y un ejemplo claro lo vemos en este equipo de aires acondicionados, por ejemplo. ¿Cómo nos venden los venteros de mercado, los aires? A ver cuánto es la superficie o el volumen que tiene su cuarto. A ver cuánto es altura, por ancho, etc. Y nos dice usted, con su estudio o su dormitorio, puede con un aire 9000 BTU. No, pero según los cálculos puede ser que uno de 10.000 me sirva. Y uno va al mercado y no encuentra uno de 10.000. Encuentra uno de 12.000. Y encuentra quizás uno de 18.000. Y así vamos aumentando por rangos de fabricación globalizada. Entonces, todo esto nos genera la necesidad de relacionar nuestros tamaños con el mercado, con la tecnología, con el financiamiento. Y así mismo con la localización, hay empresas que debido a las localizaciones de los centros consumidores, instalan o implementan un proyecto central en el centro comercial o poblacional más grande y agencias o fábricas más pequeñas en áreas poblacionales menores. A eso se refiere el tema de la localización. Bueno, hablamos de tamaño mínimo, ya dijimos, económica y tecnológica, y el máximo solamente está fijado por el mercado y también por el dinero. Eso es sobre tamaño. No vamos a hacer mayores ejemplos complejos porque no es nuestra materia. Es parte de la materia en sí. Y eso es lo que ustedes han asimilado y captado de la INO 17. Muy rápido ingeniería el proyecto. Nos responde y debemos establecer en el documento todo lo que es físico y cantidad. Todo el proceso tecnológico usando las herramientas de la investigación operativa, de los procesos industriales, lo que usamos acá, en mayor o menor medida. Primero, el proceso productivo. Viendo qué tipo de proceso. Ya es por aspecto lineal, por proceso, es mixto, etcétera. Eso nos hará establecer un balance de materiales. El balance material es que nos define unidades requeridas y desperdiciadas. Desperdicio, residuos industriales. ¿Qué usamos? Flujogramas. Las características del proceso, la cantidad de maquinaria y equipo, nos definirán las necesidades a sí mismo el personal. Las actividades administrativas nos definirán mano de obra indirecta ante todo. Eso lo hacemos aquí en este capítulo de Ingeniería del Proyecto. Dimensionamos, hacemos el layout, la disposición de los equipos en la planta. Diseñamos el modelo de la planta. Establecemos el tamaño del terreno para ubicarlos, los edificios, considerando áreas de parqueo. Ahora, actualmente, en este tema, muchas de esas cosas están ofertadas por los parques industriales. Pero por ahí nuestro proyecto no cabe en una de estas ofertas que ellos hacen y tenemos que colocarlas en otros lugares. O sea, el parque industrial nos evita, simplemente va a ser indicativo el tema de la localización, por ejemplo. Pero tenemos que establecer que esa era la mejor alternativa, ese parque industrial. Entonces, ¿con qué finaliza el capítulo en realidad de Ingeniería? O sea, parte de que todo este proyecto tiene que describir el producto, el programa de producción, el proceso productivo, los insumos y mano de obra, especificación de los equipos y rendimiento, la distribución de los equipos en los edificios, en este tema del cronograma de actividad de inversión. Ya, utilizando estos diagramas de barra, el más conocido es el gráfico de Gato. Y también el tema del camino crítico, cuando estamos implementando el proyecto en sí, lo podemos usar herramientas que nos han, que nos han permitido alcanzar investigación operativa, creo, ya, y el PERS. Y eso es, hasta aquí, todo ello, lo vamos a usar porque toda esta etapa es la etapa de preinversión. Todos los conocimientos previos son etapa de preinversión. ¿Qué viene luego? La etapa de inversión. ¿Qué hacemos con la etapa de inversión? Nos vamos a esto. Nos vamos a esto. Bien. Bien. Cámaras. Quiero que estén despiertos. Quiero que estén despiertos. Quiero que estén despiertos. Chicano. No. Sí. No, estaba pronunciando su nombre nomás. ya sigamos ok bien en primer lugar ¿qué es lo que busca para implementarse el proyecto? es utilizar recursos para aplicarlos en tres fuentes dijimos cuando hablábamos de la definición del proyecto dijimos que el proyecto es la información sistematizada para establecer ventajas y desventajas en la aplicación de recursos vía que tres alternativas tres alternativas crear una nueva unidad productiva es una alternativa básica generalmente que siempre la consideramos como proyecto pero también hay el otro alternativa que es incrementar la capacidad de la unidad productiva existente también es un proyecto y la tercera es mejoramiento del proceso productivo que es otro proyecto o sea es otra alternativa para considerarlo como un proyecto o sea cuando hacemos fíjense yo siempre los animo los animo ahora también se da esa esa característica no las alternativas de egreso de la universidad cuando antes nos exigían yo por ejemplo para ingeniería industrial que salí yo en la UMSA en la Paz hice mi tesis y la tesis es generalmente de una nueva unidad productiva eso era como un como un encasillado mental que nos llevaba a eso pero fíjense que por mi buena suerte voy a llamarlo así vine yo soy montereño vine a hacer mi práctica a Guavirá ya al ingenio Guavirá y cuando un día llego ahí a la fábrica veo aproximadamente unos dos kilómetros de cola de camiones cargados de caña cómo se paga o se pagaba al menos la caña al cañero al agricultor cañero por el análisis de la sacarosa el análisis del BRIC la sacarosa de acuerdo a eso qué sucede con un camión cargado de caña que aún no entró a los canchones del ingenio para ser analizada su caña porque de ahí de cada camión sacan un haz de caña y lo llevan a ese trapiche piloto en laboratorio y de ahí traen el jugo y le hacen el análisis sobre eso anotan y dice el cañero tanto este ocho toneladas o cinco toneladas en el camión y jugó tanto y le dan los valores qué sucede con un camión 24 horas esperando ingresar a ese análisis pierde plata se envuelta el jugo ya se envuelta el jugo entonces la deja trabajar Natalia o él quiere entrar su amigo ahí a clase también sí ingeniero va a disculpar que usted en el trabajo me molesta mucho ay 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 que la dejen puede escuchar porque mucho o quiere aprender su compañero ahí ya entonces me refiero fíjense ustedes que yo hice mi tesis sobre ese tema no es una unidad productiva pero es el mejoramiento de un proceso sirvió de proyecto y me refiero a la investigación operativa por ejemplo ustedes tienen tanta cantidad de oportunidades de hacer un trabajo y desarrollar la propuesta social y tecnológico del medio una de los alguien que se anime a hacer un análisis del transporte Santa Cruz La Guardia el otro que se encargue del transporte de Santa Cruz Guarnia el otro de Santa Cruz Montero son tres casos diferentes y sirve de trabajo de tesis porque ustedes le van a dar la información científica a los dueños o organizaciones de transporte y le van a dar también información al usuario porque van a decir tales tales días tales horas la acumulación es tan etcétera 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 o sea es hermoso que ustedes puedan aplicar la ingeniería o la investigación operativa porque yo lo apliqué en estos casos no solamente ahora nos cuesta fíjense porque no somos un país desarrollado ni un departamento también que le falta Santa Cruz que está en franco desarrollo agroindustrial nos cuesta ubicar un banco de proyectos para hacer nuestros trabajos de egreso a eso me trasladé a eso porque me interesa que ustedes aporten al desarrollo cruceño y al desarrollo nacional ya bueno entonces me crucé a eso porque está metido el concepto del proyecto en la inversión dice cualquier aplicación de recursos de capital para obtener beneficio a lo largo de un determinado futuro o sea se invierte ahora en cualquiera de esas tres alternativas para obtener beneficio en un tiempo porque un proyecto de los que hacemos de los que elaboramos tiene perdón un momentingo si no no por Gracias por ver el video. Ingeniero, está con el micrófono apagado. Los de producción, desde el primer día que empezamos a producir, todo eso se refiere a costos de producción. ¿Con qué más lo diferenciamos? Los gastos de inversión se los hace por una sola vez durante la vida del proyecto. Con su excepción, desde luego, nada es absoluto. En esa vida del proyecto, por ejemplo, que puede ser 10 años para, ante todo, bienes alimenticios, manufacturas, ya de vestimenta, etc. Puede que haya bienes de inversión, bienes de capital, que sufren depreciación. Y en esa etapa deben ser repuestos. En esa etapa deben ser repuestos. Entonces, ahí se vuelve a comprar ese equipo. Se vuelve a adquirir ese equipo. Pero ese es un tema que en su desarrollo de la inversión lo vamos a tocar. En cambio, los costos de producción son recurrentes. Se realizan todos los días, cada semana, cada mes, son recurrentes. Desde luego, ambos, los de inversión y los de producción, representan flujos de fondos o flujos de caja. Son aplicaciones de recursos. En nuestra metodología genérica, genérica, clasificamos las inversiones en tres grupos. Activo fijo o inversión fija. Inversión diferida y capital de operación. Capital de operación. Cada uno de ellos tiene sus características. La inversión fija, ante todo su listado genérico propuesto, tiene depreciación, a excepción de un ítem de la inversión fija, que es el terreno. Que a la inversión fija, sufre más bien plusvalía muchas veces. O sea, que la inversión fija, dijimos, no son motivos de transacciones corrientes de la empresa. Y se adquieren de una vez durante la etapa de instalación del proyecto. Y se utilizan a lo largo de su vida útil. Esa es la inversión fija por excelencia. ¿De qué ítem genérico consta? Terrenos o yacimientos. Construcciones. Maquinaria y equipo. Laboratorios. Vehículos. Muebles y útiles. Y instalaciones complementarias. Con una aclaración. En este capítulo. Ya no hablamos de las especificaciones de cada uno de los ítems. Las especificaciones de cada uno de los ítems. Las hemos realizado, las hemos elaborado en el capítulo de Ingeniería. La descripción técnica de los terrenos. La resistencia del terreno. La hemos hecho allá, en el capítulo de Ingeniería. Las construcciones y sus características. El acompañamiento de planos. Los hemos hecho en el capítulo de Ingeniería. En la maquinaria y equipos. Sus especificaciones en el capítulo de Ingeniería. El laboratorio igual. Los vehículos igual. Sus características. Considerando que no solamente son vehículos de transporte externo. O sea, una camioneta de transporte. Un bus de transporte personal. Ya camiones de transporte de los productos finales. Para la comercialización, etcétera. Eso es una parte considerada vehículo. También todos los que adentro tenemos en la estiva. En el transporte interno. En fábrica. También se denomina de vehículos. Por lo tanto, eso se establece en la ingeniería. Y todo esto se valoriza simplemente en la inversión. Aquí hay dinero en el capítulo de Inversión. No es descripción de los ítems. Es dinero. Establecimiento de dinero. ¿Cuánto nos cuesta? Las instalaciones complementarias. Necesitábamos agua adicional. Porque la que nos provee es AguaPAC. Nos provee otra cooperativa de agua. No puede alcanzar a la fábrica. Tenemos que hacer un proyecto adicional. de obtención de agua, perforación de pozos, etcétera, etcétera. Todo esto ahora, eso se hizo en ingeniería. Ahora es dinero. ¿Qué tiene relación todos los ítems estos con ingeniería? Sí, los tienen. Muy bien. Fíjense ustedes que todos estos ítems sufren depreciación. Menos terreno. ¿Qué hacemos con la inversión diferida? ¿Qué hacemos con la inversión diferida? Todos los gastos que han significado organizarlo, investigarlo, hasta el día que se produce, se llama inversión diferida. Estudiarlo e investigarlo y armar el documento para tenerlo sistematizado es una inversión. Ese gasto, ese valor, ese gasto en profesionalismo, en el tiempo, en papelería, etcétera, etcétera, es un gasto diferido. Si tenemos una producción compleja de un bien y el personal donde se va a instalar, donde se va a localizar la planta, no es capacitado porque lo buscamos cerca en su entorno, tenemos que capacitarlo, entrenarlo. Otro elemento, si nos falta dinero, dijimos que buscamos el sistema financiero para que nos provea de recursos y se obtenga el bien de capital necesario. ¿En qué momento obtenemos ese dinero del banco? ¿En qué momento lo obtenemos? Primado Wilmar, Sanabria, Aftraigase, está haciendo un proyecto. ¿En qué momento el banco le dice ya? Aquí está en reserva su dinero y nosotros nos encargaremos de los, de la relación con sus proveedores porque nosotros como dueños del proyecto no recibimos el efectivo. Si vamos a comprarlo en maquinaria y equipo, en construcciones o algunas cosas, el banco lo que hace es reservarnos el dinero y el banco le desembolsa al proveedor de la maquinaria y equipo. No nos las entrega a nosotros. ¿En qué momento hay ese compromiso del banco? Si no me equivoco, primeramente el banco nos presta sobre la inversión, en este caso capital en fijo, no sobre la inversión diferida, tampoco sobre el capital de operación, sino todo lo que sea fijo. ¿En qué momento decide hacerlo eso el banco? Tendríamos que tener el 80% al monto que necesitamos el crédito porque el banco no nos presta en la totalidad del 100%, nos presta un 20%. Está correcto, eso. ¿En qué momento el banco nos dice tiene su 80% asegurado? ¿En qué momento usted alguna vez ha ido a sentarse ahí con un oficial de crédito al banco? ¿Cuando nos aceptan el crédito y dinero? Claro, cuando nos aceptan el crédito, nosotros tenemos ya elaborado el documento y nos vamos allá al oficial de crédito y le decimos mire, tengo este, esta posibilidad y él, como hacemos, generalmente nos pide un informe ejecutivo del proyecto, no nos piden todo el, porque no lo van a leer inextensos, nos piden un resumen ejecutivo de nuestro proyecto, ah, caramba, va a tener estas utilidades, ah, su rendimiento es tanto, pero sobre esto, solamente, como usted decía, no le vamos a dar ya el 100%, usted tiene que tener un valor de su terreno por ahí, tiene que tener un aporte propio y le daremos, como dijo, puede ser 70, 80%, pues en ese momento no hemos hecho ni hemos plantado ningún ni construido ni puesto ningún ladrillo todavía, una vez nos dice este señor o nos dice el banco, está aprobado, le vamos a dar tanto al porciento a su proyecto, recién el banco se contacta con los proveedores, con los constructores, con todo también, y el dueño y de ahí corre ese compromiso de intereses, no es verdad, desde ese momento corren los intereses y no teníamos puesto ni un ladrillo todavía, empezamos con nuestro propio a pagar algunas cosas y empieza la construcción, pero ya empiezan también los compromisos financieros, ese compromiso financiero durante toda la etapa constructiva se llama intereses durante la construcción esos son los intereses preoperativos ingeniero claro, ¿por qué? ¿sí? ¿por qué? porque no está operando su planta todavía, pero está pagando interés, ¿qué hace usted o qué hacemos nosotros? decirle al banco oye, no, no me cobran intereses o capital todavía porque no produzco nada con el proyecto, espérenme un año o dos años va a depender pues del tiempo de complejidad mejor dicho de la complejidad del proyecto para decir como tenemos un cronograma de actividades de ingeniería del proyecto bajo el diagrama GAN sabemos cuánto va a durar de construcción nuestro proyecto sobre esa base le decimos al banco que nos exima nos dé tiempo de gracia para devolver capital es el comportamiento general con lo cual nosotros preparamos elaboramos un proyecto me quedé en este tema ¿por qué? porque a eso se refiere que sobre el mismo crédito hay dos etapas el interés durante la construcción que es una inversión diferida porque se paga antes de la etapa productiva y el mismo interés se llama interés sobre capital empezando el año productivo ahí está sobre el mismo sobre el mismo crédito ¿ya? ese me quedé en ese en ese piten para aclararlo el tema muy bien ¿qué significa? acá se referencia el prorrateo ¿el prorrateo? sí ¿qué vendría a ser eso? bueno el prorrateo es dividir por ahí en parte igual en un punto eso es prorratear ¿ya? eso es prorratear la inversión diferida generalmente la prorrateamos perdón perdón entonces a eso se refiere ahorita vamos a ver sobre la inversión diferida y cuando lo veamos el cuadro de pero no todavía no vamos a ver el tratamiento del prorrateo porque el prorrateo se lo hace ya en costos en el presupuesto de costos ya muy bien entonces en general los ítems de la inversión diferida varían de acuerdo a un proyecto pueden incorporarse más ítems como extraerse algunos ítems estudios preliminares gasto de organización entrenamiento de personal el pago que se hace al equipo de montaje ya la puesta en marcha este es otro aspecto que se basa en los costos de producción efectivo porque una empresa no empieza nomás el día de mañana vamos a producir y ya le echamos le echamos no es así ajustar pernos ajustar funcionamiento de motores de engranaje y ajustar y ajustar la producción prueba de un bien que lo vamos a sopesar en su calidad correspondiente el trabajo de montaje y de implementación es fundamental para que esta puesta en marcha no tenga mucha duración han visto ustedes que cuando a veces sucede que alguna empresa dice tal día se va a distribuir productos y la gente se aglomera porque hasta gratis le entregan productos porque son productos de prueba lo que está haciendo esa empresa es probar su producción y entonces está gastando dinero es como que esté en etapa normal de producción pero no está seguro de que le va a salir muy bien el producto a eso se refiere y aquí está interés durante la construcción y obras provisionales esto me va a ser un ejemplo ante todo porque lo visualizamos mejor cuando fíjense cuando se construye un edificio o edificios grandes una obra grande los albañiles peones se construyen casetas inclusive para guardar sus herramientas y guardar material que esté a mano para seguir la construcción todas esas casetas son provisionales pero cuesta dinero todo palo listón calamina que se desecha todo le costó dinero en el proyecto todo todas esas obras temporales le costaron y significa un costo de inversión dentro de la inversión diferida muy bien a qué se refiere el capital de trabajo podemos tener todo listo marquinaria construcciones personal y todo listo para la producción si no hay esa materia prima lista esa esos insumos ya no se mueve la maquinaria por lo tanto hay un capital de trabajo que es el que moviliza y asegura la producción ese capital de trabajo se lo denomina de inversión porque se lo se lo mantiene fijo ya sea en depósito ya sea en caja y banco y ya sea en consignación que eso al final cuando se liquida se hace un corte en el proyecto se lo recupera no es un gasto no es un gasto es una seguridad de dinero en materiales en materia prima en dinero en dinero efectivo caja y banco y dinero en consignación también en unidades transformadas en dinero unidades físicas que se lo recupera al final del proyecto por eso se lo considera una inversión con una diferencia y quizás aclaración dijimos que la inversión se realiza ante todo preponderantemente antes de la etapa de producción en el caso del capital de trabajo este dinero aparece registrado en la etapa productiva porque no necesita capital de trabajo o de operaciones si no produce y no produce en la etapa de implementación ¿de qué consta el capital de trabajo? consta de tres grupos de gasto o de recursos clasificados en los inventarios clasificados en los créditos a clientes que no es exactamente obligación sino que la empresa si quisiera esta política la va a incorporar como un capital de operaciones caja y banco estos dos itens inventario y caja y banco son imprescindibles créditos créditos al cliente depende de las decisiones de la misma empresa si va a dar créditos o no va a dar los inventarios ¿qué es lo que hacen los inventarios? aseguran la producción aseguran las ventas si se trata de inventarios de materia prima aseguran la producción los materiales en proceso aseguran la producción y el producto final si hay inventario aseguran las ventas los créditos a clientes como decíamos va a depender de la política empresarial ¿por qué se lo considera un capital de operaciones en sí? si alguien da María José Rivero debe ser mi pariente María José Rivero ¿ah? ¿de dónde es usted? de aquí a Santa Cruz ingenieros mis familias del Beni y su ¿ah? ¿del Beni? sí ajá también tengo parientes por allá así que vamos a resultar le digo si escarbamos por ahí somos parientes posiblemente ya gusto de saludarla ¿qué cómo lo considera usted el dinero que la empresa le da a terceros? ¿por qué es un capital de operación o por qué es una inversión? ¿cómo voy a repetirme la pregunta ingeniero por favor? ¿por qué están considerados los créditos adquirientes como una inversión? podría ser que eso se puede utilizar para cualquier otro recurso dentro de lo que es la producción o fabricación en la empresa fíjese que si usted dueña de un comercio de una bueno de un producto equio lo produce o lo vende y usted agarra parte de ese producto y se lo da en consignación supongamos a otra persona que le ayude a comercializar que está haciendo usted en ese momento lo que está haciendo usted es traspasar un dinero propio a una tercera persona no lo está gastando el dinero ese que no es un gasto es una asignación de recursos en manos de una de una tercera persona que ese dinero va a ser recuperado de manera regular normal va a ser recuperado por lo tanto no es un gasto está puesto allá como un depósito pero en manos de una de una tercera persona y lo va a recuperar que necesita usted porque se lo considera capital de trabajo porque ese monto que usted le dio a la tercera persona usted va a tener que sobre poner otro dinero para seguir usted haciendo las operaciones normales en su empresa o en su negocio de esa manera el crédito al cliente se transforma en un capital de operaciones pero al mismo tiempo una inversión recuperable dinero recuperable al liquidarlo del proyecto y caja y banco para contingencias se establece que siempre debe siempre debe contarse con un dinero en efectivo de fácil utilización que se denomina caja y bancos cuál es su nivel de caja y bancos debiera ser por lo menos un mes o 15 días pero básicamente un mes de operación o sea equivalente a costo de producción de un mes pero costo de producción ante todo efectivos veremos luego a qué se denominan los costos de producción efectivo y costos de producción total los costos de producción efectivo son menores a los costos de producción total entonces estos tres temas corresponden a la inversión son gastos de inversión dentro del capital de operación bueno le decía que el capital de trabajo se lo conoce como inversión variable que aquí hablamos de los costos de conversión efectivo que los costos de conversión aplicado que los gastos que comprenden a los gastos diferidos los efectivos no comprenden a los a los costos de producción o intereses por ejemplo o sea aclaramos los costos de producción total incluyen todos los que aparecen de costos los costos efectivos de producción no incluyen a intereses de capital propio no incluyen la amortización ya de la inversión diferida ni en ya le decía de los costos total de producción incorpora a todos los gastos que aparecen los costos efectivos excluyen a los intereses sobre capital propio no incluyen a la amortización de la inversión diferida ni a la depreciación por lo tanto al disminuir estos ítems van a resultar menores a los costos totales de producción eso lo veremos su aplicación en lo siguiente donde todo a veces hay hay complejidad en calcular el nivel del capital de trabajo y por lo tanto partimos de los conceptos de lote económico pero ante todo hablando de un stock de inventario mínimo que hacemos es esto ante todo trabajo unidades diarias de consumo de requerimiento en el caso de la materia prima se recuerda que en el lote económico está el tiempo de entrega las unidades que se requieren diaria y el precio unitario para transformarlo en dinero ya de acuerdo a las entregas que hay etc etc aquí le adicionamos para este stock de seguridad le adicionamos dos condiciones vamos a suponer que en el desarrollo de la producción y la y la normalidad del del mercado en sí hay hay un hay un requerimiento del mercado que requiere mayor producción entonces va a haber necesidad de un incremento de materia prima de un requerimiento en la producción de materia prima de una variación y además vamos a suponer que la entrega T del tiempo se atrasa en un una variación delta T entonces fíjense dos condiciones que incrementarían el stock ese de unidades de materia prima por un lado el incremento de producción y por otro lado la demora de entrega en la entrega ya como establecemos la cantidad del stock que debe guardarse que debe mantenerse de esta manera el requerimiento diario por la demora más el incremento de la producción o el requerimiento por el tiempo de entrega más el producto de los incrementos de esa manera obtenemos el valor en unidades del stock que debe tener y si tenemos el precio unitario de esas unidades de materia prima obtendremos el stock mínimo en dinero que corresponde al capital de operaciones en materia prima ya ese es aquí tenemos un ejemplo dice si el tiempo normal de entrega de materia prima es 15 días pero existe un atraso de 7 días en la entrega y la producción o el requerimiento de materia prima es de 50 unidades diarias pero se estima que habrá un incremento del 10% como calculamos el stock mínimo de materia prima usamos esa relación que hemos visto donde obtenemos 460 unidades estocadas estocadas para asegurar la producción si nuestra materia prima vale 10 dólares por unidad será pues el valor del stock serán 4600 dólares que es lo que vamos a colocar en pesos en el ítem inventarios de materia prima dentro del capital de trabajo bueno veamos esta relación de casos para el manejo del tema de del stock mínimo en dinero la materia prima en un año normal de producción son 120 pesos y el stock mínimo tiene diversos plazos calcule su valor monetario en el primer caso tenemos 120 pesos por año eso no va a variar en los tres casos 120 pesos por año se requiere un stock mínimo de dos meses de producción como hacemos como tenemos el stock en meses los 120 pesos por año tiene 12 meses un año 12 meses por los dos meses que se requieren son 20 pesos en el stock mínimo que se requiere en el otro segundo caso 120 pesos por año pero ahora el stock mínimo se requiere solo para 25 días de producción el stock mínimo sería un año 360 o podría haber sido 365 días por los 25 días nos daría este valor si no hay aclaración perdón no hay alguna referencia adicional siempre lo calcularíamos referente al año productivo o al año de actividades comerciales de la empresa en 360 o 365 días pero aclarado el tema del año productivo podemos llegar a esto de que también el stock mínimo para 25 días de producción 120 pesos por un año un año 250 días productivos por 25 días nos da 12 pesos para los 25 días considerando que el año es de 250 días productivos entonces tomamos en cuenta el año productivo ya daño productivo muy bien joven sigamos un poquito más con este otro tema aquí dice lo siguiente los gastos mensuales de materias primas y materiales secundarios de un proyecto son 700 y 400 respectivamente materias primas y materiales materias primas 700 y 400 en material dicen la empresa debe mantener inventario de materia prima de dos meses y de materiales en tres meses calcule el valor total de los inventarios medios como ya aquí ya hablamos de que estos son gastos mensuales y acá habla de meses las unidades son las mismas en tiempo 700 pesos por un mes por los dos meses 1400 400 pesos por un mes por los tres meses 1200 el total de inventarios en materias primas y materiales 2600 pesos las unidades son las mismas por eso es que directamente su producto su producto veamos otro más veamos otro más veamos esto el stock el valor de los inventarios stock de productos acabados puede ser calculado dice conociendo o sea discriminando que no estoy muy de acuerdo porque generalmente ya trabajamos con los costos totales de producción pero hagamos el ejemplo ya por ahí nos sucede que nos dan clasificando materia prima y los costos efectivos de producción que dentro en general dentro de los costos efectivos de producción está incorporada ya la materia prima pero hagámoslo conforme está planteado por eso aclaramos acá de los costos efectivos de comerciación si el valor de la materia prima no estuviera incluida cuál es el stock del producto del producto final o el inventario debiera ser calculado o debiera ser equivalente a los costos efectivos de producción ya dentro del tiempo que se requiere digamos los costos efectivos de producción ya sabemos que son los costos totales de producción sin intereses propios sin amortización de la inversión diferida y sin la depreciación si estuviera fuera de esos costos la materia prima va a ser la materia prima más los costos efectivos de producción restante o en otras palabras el valor agregado en costos menos intereses sobre el capital propio menos amortización de la inversión diferida y menos la depreciación ya a eso sería el costo total de producción efectiva entonces acá tenemos lo siguiente si tenemos que el inventario del producto final anual es 200 en materia prima más 100 en costo efectivo de producción vamos a tener 300 pesos por año 300 pesos por año nos está diciendo que calculemos el stock del producto final para dos meses entonces tenemos 300 pesos por año y un año 12 meses por los dos meses igual 50 pesos a eso se refiere cómo valorizamos el stock del producto acabado en el caso de las materias primas es por el valor directo del valor unitario de la materia prima en el caso del producto final va a ser la materia prima más los costos efectivos en realidad vuelvo a insistir los costos efectivos de producción debieran ya considerar incorporar la materia prima en realidad debieran ser 300 pesos de manera concreta y de ahí como requerimiento era de dos meses de inventarios o de estocamiento corresponde a este valor bueno qué hacemos con los casos de las rentas a crédito las ventas a crédito la hacemos equivalente en dinero a través de esta relación con cuentas a cobrar o ventas a crédito tenemos los costos efectivos de producción esto van a ser generalmente anuales porque trabajamos nuestra unidad de tiempo en la elaboración de los proyectos por gestión por año entonces debemos transformarlo estas cuentas efectivas de producción en días de producción por el valor del plazo medio de ventas qué es el plazo medio de venta en realidad el plazo promedio de ventas a crédito cómo la calculamos esta situación veámoslo quizás tengamos un ejemplo adicional tenemos tenemos un ejemplo dice si las ventas se clasifican el 50% de esas ventas a crédito es a 30 días el 30% de los créditos es a 60 días y el 20% a 90 días cuál será el plazo medio de venta en días ya cuál será el plazo medio de venta en días plazo medio de venta va a ser lo ponderamos todo 0 50% o sea 50% por un mes en realidad aquí debiera ser me van a hacer el cálculo un mes 30 días 0 30 por 60 días más 0 20 por 90 días a ver cuántos días es el plazo medio de venta en días cuántos serían 51 no sé no lo he calculado para mí me sale 51 ya sería 51 días entonces en días el plazo medio de venta aquí como lo transformamos directamente diciendo asumimos que un mes tenía 30 días nos ha salido unos 7 meses por 30 cuántos va a ser lo que me ha ha sido igual a 51 días ese es el plazo promedio que se da créditos en primer lugar para el cálculo aquí ya lo hacemos como no hemos entrado al presupuesto ya asumimos que conocemos los costos efectivos de producción dicen los costos efectivos por mes son de 10.000 pesos y los créditos a un mes son 40% a dos meses 30% a tres meses 20% y a cuatro meses 10% resulta de ello que el plazo medio de venta es de dos meses como ya tienen la misma unidad en tiempo meses y meses lo único que hacemos para ver el valor total de los créditos va a ser los 10.000 que en un mes por los dos meses que el plazo medio de venta que nos da 20.000 pesos que deben ser incluidos en el ítem créditos a cliente equivalente a 20.000 a 20.000 créditos al cliente equivalente a 20.000 pesos ya muy bien veamos algo sobre cómo es que distribuimos esas plantas y vamos a irnos a ver primero un cuadro genérico de ya cuál es el formato del cuadro de de inversiones del cuadro de inversiones poece 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 sobre esto no es sobre esto no es poece 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 ahí lo más de ese tamaño lo haremos ahí ya el formato general es dijimos que tenemos en inversiones tres ítems la inversión fija con todos sus componentes la inversión diferida con sus componentes y el capital de trabajo con sus elementos que lo componen y por último la última línea que va a ser el total de las inversiones que van a estar compuestas por la sumatoria de todos estos datos pero cómo vamos a trabajar si ustedes se fijan en este cuadro este cuadro muestra una etapa productiva de ocho años ocho años de producción tiene este proyecto hasta que se hace un corte y aquí al final del año octavo se finaliza y se hace su evaluación este cuadro muestra la etapa de inversión en sí o de implementación mejor dicho y la etapa de producción si ustedes notan antes antes del año de producción que es el uno dos está el año cero este cuadro está mostrando que según nuestra metodología y nuestra nomenclatura esta este proyecto va a tener dos años de implementación el año cero corresponde al año anterior inmediatamente anterior a la producción hay proyectos que pueden durar cuatro tres dos años de implementación el año si son dos años en este año en este está reflejando el año menos uno que es el año inicial de la implementación y el año cero que es el año final de la implementación las cuentas de manera racional nosotros cuando hacemos nuestro examen exigimos que de manera racional de acuerdo a ese proyecto planteado distribuyamos las cuentas como es que de manera racional vamos a registrar aplicación de recursos en cada uno de estos ítems si decimos que dos años va a durar la implementación de este proyecto es lógico que habrá una inversión en el año menos uno y habrá una inversión final en el año cero igual sucede para maquinaria y equipo igual sucede para muebles y enseres ustedes ustedes creen que el valor de muebles y enseres que van a ser utilizados en el proyecto van a ser adquiridos en el año menos uno al inicio racionalmente no va a aparecer su mayor o todo su mayor monto o todo el monto en el año próximo a la producción no vamos a tener muebles debajo de una carpa o debajo de un campamento igual sucede con el laboratorio será meses antes de iniciar la producción y así de manera racional lo distribuimos en estos dos años de implementación del proyecto el terreno seguro es que va a aparecer todo su valor en el año inicial que es el año menos uno la inversión diferida igualmente que el tratamiento de la inversión fija todo aparecerá en el año menos uno y cero el entrenamiento personal por ejemplo de manera racional no va a aparecer en el año iniciándose la la implementación porque en dos años imagínense tendríamos que tener mucho dinero para entrenar un personal dos años me recuerdo en aquellos años de implementación de de la de la planta de la empresa de convenciones que dependía de la hilandería dependiente de Corde Cruz eso era de Corde Cruz ahí se envió seis meses antes se envió a un equipo de profesionales ya de cruceños se envió a España para que se entrenen pero en ese tiempo era una bonanza de dinero y de capacidad económica que tenía nuestra gran Corde Cruz ya formó profesionales con alto conocimiento de las cosas entonces este pero como le digo eso fue un año antes o seis meses antes de iniciar la producción de la hilandería hay varios docentes de eso no sé si uno ustedes deben haber sido alumnos de ellos Pico Antelo era uno de ellos mi amigo Sergio Gustiniano que falleció estuvo a cargo también de la hilandería no estoy seguro si Chahín estuvo en ese equipo fueron varios profesionales que a mí me tocó por ejemplo porque estaba dentro de esa etapa estar en vez de viajar se trajo porque ya resultó caro se trajo más bien profesionales con grandes experiencias a formarnos en la elaboración de proyectos y se hizo tres grandes proyectos para respaldar la hilandería que fue los proyectos de confecciones de toallas y confecciones de vestimenta jean de tela jean para todo esto de pantalones jean este se trajeron gringo John Baxton me recuerda todavía el nombre el nombre de este gran profesional así trajo Corde Cruz para entrenar a su gente pero cuando al inicio de la creación de la hilandería no fue cuando iba a iniciar su producción la hilandería entonces de manera racional estos gastos tienen que ser distribuidos cuando estamos haciendo simulación para que simulamos porque eso nos atrae y decimos ah caramba si estuviera un equipo de elaboración de un proyecto esto va a suceder ya muy bien donde aparece los valores del capital de trabajo los valores del capital de trabajo van a aparecer a partir de este año del año productivo del año productivo de producción no lo necesitamos en los años de implementación ¿cómo lo usamos? de acuerdo a los niveles de producción el capital de trabajo también se llama una inversión variable porque su utilización está de acuerdo al nivel de producción que se realiza en la empresa ya se registra ya en la etapa productiva sumamos todo ello y encontramos este flujo de caja del total de inversión año por año y todo y todo lo que refleja este estos desembolsos como se fijan ustedes este cuadro en realidad viene a ser como un cronograma de aplicación de recursos un cronograma de aplicación de recursos de manera racional veamos un poquito unos números que no lo vamos a discutir ahora simplemente se los voy a mostrar para que nos vamos acostumbrando o ya si ustedes lo saben porque son tipangos ya aquí tenemos por ejemplo un cuadro de asignación de recursos igual para un proyecto que tiene ocho años dos años de ejecución como es que trabajamos con este de luego el planteamiento teórico nos facilitaría y creo que lo tengo el planteamiento teórico nos facilitaría para poder fundamentar estos valores que tenemos aquí pero en su desarrollo que pasa años de implementación menos uno y cero por ejemplo aquí el terreno ha sido en el año menos uno valía ochenta mil dólares obras civiles valía ciento cincuenta mil la maquinaria doscientos cincuenta mil fue adquirida de esta manera los muebles en el último año cuarenta mil los vehículos cincuenta mil la sumatoria para el primer año para el primer año y la sumatoria para el segundo año en inversión fija que sucede en el año sexto porque este cuadro va acompañado de otros cuadros auxiliares sucede de que en el año sexto hay una nueva inversión como reposición de que de muebles y vehículos porque aquí estos bienes cumplieron su vida útil y había que hacer de nuevo una inversión ya entonces el total era noventa mil que se va a utilizar de nuevo como inversión fija para proseguir con la existencia de muebles y la existencia de vehículos en los años seis siete y ocho la inversión diferida les decía que tiene la misma administración los entrenamientos en el último año puesta en marcha en el último año interese distribuido de acuerdo a los saldos con lo que se ha elaborado el préstamo y el capital de trabajo aquí el capital de trabajo le decía que aparece en la etapa un poquito un poquito más en esto y luego me pongo a conversar de lo siguiente no todavía no está no screen ready esto ok entonces aquí en le decía de que el capital de trabajo está registrado en la etapa productiva cuento es el total la sumatoria del stock en materia prima stock de productos en proceso los créditos y las cajas y bancos se ha supuesto de que corresponde a 110 el total 110 mil vamos a suponer dólares 110 mil dólares se ha supuesto esto como se lo asigna el capital de trabajo como le decía esta es una explicación sin la fundamentación teórica o el planteamiento del problema pero me imagino ¿sabes que el 60% de 110 cuánto es? 66 ingeniero 66 quiere estamos asumiendo entonces que cuando se planteó el problema o el proyecto se dijo que el plan de producción era que se iba a iniciar la producción al 60% si es el 60% y es una inversión variable del total usamos solamente el 60% que son 66 mil seguramente el segundo año incrementaríamos en 20% adicional la producción entonces sería el 80% el 80% de 110 cuánto es? 88 fíjense 66 más 22 es 88 y seguro es que el tercer año se alcanzaba desde ahí hacia adelante se alcanzaba el 100% del nivel de producción que se quería trabajar entonces sumaría el resto que falta para 110 sería los 88 más 22 110 de esa manera distribuimos el capital de trabajo de acuerdo a los niveles y el plan de producción y por último encontramos el flujo de las inversiones año a año para concluir nuestro cuadro qué ítems adicionales hemos fijado en primer lugar necesitamos qué datos aquí también se ve de que no tenemos todos los datos para llenar este cuadro por eso es que le decía en algún momento que el estudio o la elaboración de un proyecto es como una espiral se va investigando y se toma de información antelada de información posterior ya y se va llenando porque en este dato por ejemplo necesitamos saber la depreciación necesitamos saber cuánto es los intereses durante la instalación y necesitamos saber los niveles del capital de trabajo todos estos datos algunos de ellos son con la utilización del costo efectivo de producción que ya está o se lo va a elaborar en el siguiente capítulo de acuerdo a la organización que se hace del proyecto entonces veamos alguna cosita de esa para ponernos a conversar lo siguiente ah me olvidaba de este cuadro este cuadro es la estructura de capital a que se refiere son los mismos ítems del cuadro de inversión pero con la única con el único objetivo es que determina de manera clara cuáles ítems corresponden a la asignación de los recursos propios y cuáles ítems corresponden a ser financiados porque en la charla que tuvimos con nuestro compañero cuando le pregunté en qué momento se solicitaba el crédito él amplió ya su opinión o su conocimiento de que el banco no nos iba a dar para otros gastos que no sean los que ellos consideran necesario hacerlo y dentro de su normativa por ejemplo generalmente los bancos no nos dan para capital de trabajo y el capital de trabajo entonces tiene que ser con recursos propios no nos dan generalmente para la inversión diferida generalmente nos dan ante todo para la inversión fija menos el terreno entonces esa ese comportamiento financiero es lo que muestra este cuadro de estructura de capital ya aporte propio en el año menos uno y cero cuáles ítems van a ser asignados estos valores no se diferencian del cuadro anterior de inversión solamente estamos diciendo estos ítems lo vamos a asignar o lo vamos a adquirir con recursos propios e igualmente con financiamiento que nos va a permitir y el banco nos dice solamente le vamos a dar para las obras civiles de acuerdo a estos desembolsos que ustedes proponen en su proyecto 60 por 60 mil en el año de inicio y 90 mil en el año final en maquinaria 100 mil en el año de inicio y 150 mil en el año final así nos desembolsa el banco ya pero está en qué en el área de financiamiento toda la inversión diferida fíjense ustedes están en el área de aporte propio el capital de trabajo debe estar en el aporte propio a eso se refiere la estructura el cuadro que acompaña al cuadro de inversiones para tener más claro nuestras obligaciones y no nos chipemos cuando ya estemos que sale un dinero por acá y el otro por allá y sepamos qué es lo que está pasando en la próxima clase quizá vamos es decir vamos a fundamentar esto sin embargo vuelvo a insistir vamos a tomar el primer examen ahora es voy a ver mi calendario en este celular no sé si ya lo aclaramos no sé si ya lo aclaramos no está no está dónde está calendario estamos ahora jueves 21 no el 28 no entonces va a ser mayo jueves 5 de mayo si va a ir el otro jueves vamos a seguir avanzando concluimos esto y empezamos a hacer con el cuadro del presupuesto el 5 de de mayo tomaremos el primer parcial yo le voy a enviar no sé si ya le envié a otro en otra materia he enviado archivo no sé si ya le envié a ustedes sí o no a su correo todavía todavía enero le voy a enviar este fin de semana ese va a ser entonces el jueves 5 lo voy a anotar acá a esta física sale jueves 5 de mayo 5 mayo ok ya ya vamos vamos a seguir haciendo algunos ejercicios sobre capital de trabajo y ver el tema del cuadro ahora son 40 hasta este momento son son 44 registrados en mi lista del CPD de la universidad le dije que conformaran grupos ya le dije no de a cuántos están conformando la primera clase dijo de 6 y el anterior jueves dijo de las 7 ingenieros ya a ver son 44 7 por 7 ya podría ser podría ser aunque pudiera ser 8 por 6 48 7 por 7 podría ser podría ser hasta de 8 me enviaron ya alguno o no todavía no todavía no me han enviado a mi correo no la conformación de grupo ya para que sean solamente 6 trabajos vamos a hacerlo de 8 o sea que los que tienen ya 7 adicciones uno más 8 por 6 48 son 44 entonces por ahí van a ver tres grupos de 8 y quizás tres grupos de 7 la verdad porque son 44 los registrados en la materia entonces sigamos de 8 veremos qué sucede esto me lo tienen que entregar máximo hasta el próximo jueves organícense ustedes ya organícense y me lo envían a mis correos ya por favor porque si seguimos de manera virtual ya les indiqué el procedimiento que vamos a hacer si es presencial no hay problema con el grupo igual para los trabajos final igual se va a requerir ese grupo muy bien alguna consulta ingeniero cuando va a mandar los correos a los que recién adicionamos o recién nos inscribieron las materias es que todavía no nos llegan los enlaces los links a ver deme en primer lugar voy a ver los que me preguntan si les llega o no estábamos hablando de Natalia Arteaga Natalia Arteaga Natalia Natalia Arteaga 27 Natalia Arteaga 27 voy a ver si la tengo en contacto ya no la tengo ah no un ratito un ratito si no la tengo la voy anotar a Natalia Arteaga es decir que me falta le voy a decir un ratito Gracias.